¿Qué es la iglesia de San Marcos? Por acá varios amigos ya uniéndose, esperamos que más personas se unan, que compartan, que comenten esta transmisión para saludarles también en esta tarde ya de viernes. Como les decía, estamos justo aquí al frente de oficinas centrales Copes a Marcos. Recordarles, Copes a Marcos en este 2023 está celebrando sus 50 años de existencia. Copes a Marcos se fundó un 15 de marzo de 1973. Y pues ahí estamos celebrando todavía ese 50 aniversario de esta cooperativa local. Hoy tenemos un emprendimiento local, un emprendimiento de la zona de Los Santos que nos acompaña. Ellos también son asociados de Copes a Marcos. Saludos a la familia Bahía, a Duarte Uva, que se van uniendo a esta transmisión. Por acá tenemos acá a don Víctor y don Erick Taracena, del emprendimiento Artesanía de Los Santos, a quien saludamos en esta tarde ya. Buenas tardes a todos las personas que nos están viendo a través de este Instagram Live. Mi nombre es Erick Taracena y yo represento el emprendimiento Artesanía de Los Santos. Nosotros fabricamos principalmente bisutería artesanal, como collares, aretes, pulseras, anillos, diferentes tipos de souvenirs también, llaveros, etc. Aproximadamente Artesanía de Los Santos nació hace unos 12 años. En aquel momento nosotros empezamos a desarrollar ideas artesanales, entonces empezamos a llevar productos como collares y pulseras a diferentes exposiciones que se fueron presentando en ese momento, inclusive ferias de la agricultoría y otras. Y ahí fuimos probando poco a poco a ver cómo iba funcionando este tipo de producto y nos dimos cuenta de que efectivamente pues se vendía, digamos, es algo que a la gente al fin y al cabo le gusta. Y con el tiempo fuimos pues mejorando los diseños, los materiales, fuimos aprendiendo técnicas nuevas, etc. Y fuimos incorporando también ideas relacionadas al lugar donde vivimos, acá a la zona de Los Santos. Y ahí fue donde surgió pues la iniciativa de utilizar el grano de café como uno de los materiales principales para la elaboración de la artesanía. Y de ahí, ¿verdad? Salieron diferentes ideas, diferentes colecciones. Entonces tenemos, repito, collares, pulseras, aretes, anillos, dijes, etc. Todo de café. Vamos viendo tal vez y reparamos un poquito o tal vez brevemente algunos de los artículos que ustedes están ofreciendo esta mañana. Claro que sí, ¿verdad? Acá el compañero tiene enfocado una de las colecciones de aretes de café. En esta en particular vemos collares, perdón, aretes con plumas. Las plumas siempre ha sido algo tradicional en los aretes. Entonces, pues nosotros decidimos incorporar esta mezcla de, digamos, de pluma, de colores con los granos de café. Por eso es que también los granos de café tienen sus piecitas acorde al diseño que se está trabajando. Por otro lado, también estos granos los hemos incorporado con diferentes figuras, con dijes, con piedras, con cristales, con alambre, con madera, etc. Siempre tratando de ir lanzando nuevos collares, perdón, nuevos diseños, nuevos colores y que también fueran, ahora sí, combinándose con los demás collares que nosotros desarrollamos. Inclusive con juegos de bisutería que nuestros clientes manejan, pero que hacen combinación con las piezas que nosotros vamos trabajando. Por otro lado, ustedes también tienen una parte importante con la parte religiosa, que también manejan muchos elementos religiosos en algunas de las composiciones artísticas. Exactamente. Nosotros, digamos, al ser santeños, pues parte de nuestra idiosincrasia, o al menos de una gran mayoría, está relacionado con la religión católica. Entonces, podemos entender que inclusive el nombre de nuestros cantones viene de los santos católicos, ¿verdad? San Pablo, San Marcos y así sucesivamente. En este caso, nosotros pues tratamos siempre de tener productos que tengan algo que ver con la religiosidad. También tenemos cruces, vírgenes, como esta que se está viendo acá, que es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Aquí está Guadalupe de Taurazú. También tenemos San Benito, que es uno de los santos muy populares actualmente, y que a la gente le gusta mucho, pues, tener la medalla que está relacionada con este santo, ¿verdad? Tanto como amuleto, como protección, exactamente, y también para parte de oraciones y todo que se realizan con este santo. Por otro lado, acá el compañero está enfocando otra de las colecciones, que es con cristales de cuarzo y piedras naturales. Estos son péndulos. Artesanía de los santos siempre ha tenido relación con la parte de cristal, en la parte natural. Entonces, creemos que los cristales, de cierta manera, pues, nos ayudan a la parte energética propia de cada persona. Entonces, siempre trabajamos con el tema que actualmente se conoce como bioenergía o materiales bioenergéticos. El cuarzo es uno de estos materiales, ¿verdad?, que se puede utilizar tanto para protección energética, como para mejorar también algunos aspectos de la vida personal, o inclusive mejorar cuestiones de enfermedades y cosas similares a estas. Por eso es que también actualmente está muy de moda la terapia con estos cuarzos ya para sanación directamente. Nosotros, por lo tanto, tenemos las piezas para que la gente las pueda adquirir y usarlas tanto para decoración como para la parte que mencioné. Por aquí vemos también más trabajos con el café. Claro. Esta es una colección particular de pulsera, que es la pulsera tipo resorte, ¿verdad? Esta es una de las piezas como más llamativas cuando nosotros vamos a las ferias del café o ferias relacionadas, ¿verdad?, o vamos representando la zona porque se puede combinar con muchos tipos de ropa, ¿verdad? Entonces, dependiendo, tenemos algunas que son confeccionadas 100% con grano de café y otras pues que tienen combinaciones de colores. Entonces, es un regalo ideal para damas, ¿verdad?, que quieran pues tanto llevar algo nuevo, diferente, como para estar siempre a la moda. Por otro lado, tenemos ya unas pulseras más juveniles, todas siempre desarrolladas con granos de café y una idea que surgió de compañero Víctor era incorporar las iniciales para que las personas, y más que todos los jóvenes, ¿verdad?, pudieran comprar una pulsera diferente de café, pero que a la vez pudiera tener la inicial de su nombre y pudieran regalárselo a la novia o a una muchacha al novio, etcétera, ¿verdad?, pero siempre con algo representativo de la zona de Los Santos, como es el café Taurazú. Aquí estamos con también la parte de anillos, que también incorporan el café. Exacto, nosotros manejamos siempre diferentes modelos de anillos para estar siempre a la moda, pero una característica principal que tenemos es que siempre desarrollamos modelos de anillos con café, cristales, este está hecho con, bueno, casi no se ve muy bien el detalle, pero ahí está confeccionado con alambre, todo hecho manualmente 100%, desde el, digamos, desde el granito que se trabaja y se le hace el huequito, hasta el engarzarlo en la pieza con alambre para que esté hecha la pieza completamente. Sí, tenemos también la parte de collares. Ok, nosotros tenemos una colección particular que se llama Espíritu de Altura. Esta colección está relacionando la zona de Los Santos, que es un lugar de altura, ¿verdad?, como la parte energética, porque muchos tienen diferentes tipos de cristales y diferentes tipos de cuarzo. Esta colección, por ejemplo, que vemos acá es de café con cristales de murano y, digamoslo así, y es con una piedrita que es como de dos colores, es como negra con blanco, ¿verdad?, y con esos brillos que destacan ahí la parte característica de esta pieza. Por otro lado, si queremos, podemos mostrar este otro rojo por acá. Este collar está fabricado con una piedra que se llama jaspe, jaspe rojo. Esta piedra típicamente se le conoce como una piedra para atraer la prosperidad, para atraer el dinero, todas las vibraciones relacionadas con este tema. Entonces siempre lo incorporamos, este material, en nuestros trabajos y es muy llamativo. La gente siempre le gusta, principalmente a las damas, pues el collar rojo, el collar negro, el collar azul, son como colores clásicos que constantemente se venden en nuestro negocio, pero que también incorporan el grano de café y que está relacionado con toda esta idiosincrasia que manejamos en Artesanía de Los Santos. Por acá va a ser la combinación con otras piedras. Claro, esta colección, si quiere, enfóquela de arriba un poquito más. Ah, perfecto, ahí. Esta es una colección de pulseras tipo brazaletes. Todos están confeccionados con granos de café incorporando diferentes materiales. Por ejemplo, estas son cristales de piedra lunar, que es una piedra que es traslúcida. Acá tal vez por la cámara uno no lo puede apreciar tan bien, pero cuando está el sol directamente es una piedra tornasol que cambia sus colores internamente como si fuera un prisma. Entonces es una piedra muy bonita. Cuando está a la luz blanca, ella se ve blanca como lechosa, así como se está enfocando. Incorpora en el centro un cristal de cuarzo, también para el tema energético. Por otro lado, podemos enfocar aquí abajo. Esta es otra pulsera que incorpora granos de café con unas semillas que se llaman tagua. Y el tagua es lo que se conoce como marfil natural. Esto es una semilla que viene generalmente de países suramericanos, pero que se trabaja en nuestro país también. Y que se puede teñir de diferentes colores. En este caso, pues es anaranjada, pero cuando está a nivel natural, digamos, ella tiene una semejanza mucho al marfil. Y tenemos una medallita San Benito incorporado en este diseño. Por ejemplo, en la de abajo, podemos ver otra combinación. Esta es una piedra que se llama Ojo de Tigre. Es una piedra muy común actualmente, digamos, muy buscada. Que tiene también esa característica de ser tornasol. Nada más que ella varía sus tonalidades entre el café y el dorado. Cuando le pega una luz directa, puede ser la luz solar o otro tipo, ¿verdad? Ella destella como si fuera un ojo de tigre, precisamente. De ahí viene su nombre. Tal vez, don Erick, los números de contacto para pedidos, las personas que tal vez quieren algo especial, algo personalizado. También ustedes seguramente, no sé, esa parte de contacto. ¿No se ríe? Ahí está. Ahí estamos. Disculpe, claro que sí. Bueno, nosotros en Artesanía de Los Santos tenemos una característica particular también, que podemos hacer trabajos bajo pedido, de manera de que si adquieren algún diseño especial para alguna boda, un aniversario, un regalo, un souvenir que quieran mandar a un familiar fuera del país, nosotros estamos en capacidad de hacerle el diseño a la medida, ¿verdad? Con los materiales que, dentro de los que manejamos, los materiales que el cliente nos pida. Pueden buscarnos a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, como Artesanía de Los Santos. Ahí pueden ver algunas fotografías de algunos de nuestros productos, y ahí constantemente estamos subiendo productos nuevos. Pero también nos pueden contactar a través de WhatsApp, que es el 8768-8100. Lo repito, es el 8768-8100. Ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar, pueden pedir algún catálogo, pueden pedirnos alguna pieza en particular que hayan visto en este live, en nuestras páginas, y ahí con mucho gusto les podemos indicar precios. También trabajamos con el servicio de envío a través de correos de Costa Rica a cualquier parte del país, de manera de que no tenemos esa limitación. Si algo les gusta y viven en Guanacaste, perfectamente se lo podemos hacer llegar hasta allá. Para medios de pago, trabajamos directamente con SimpeMobile. También tenemos la posibilidad de recibir pagos con tarjeta de débito y crédito a través de los sistemas que manejamos con diferentes bancos. Y ya no hay barreras para que puedan adquirir ninguno de nuestros productos en cualquier parte de Costa Rica. Saludos a Carmen, a Abel, que se conecta a esta tradición. Excelente, Domérico. Tal vez un mensaje para las personas que no son asociados, y que tal vez, por su experiencia, ser asociado con José Marcos, tal vez, su mensaje a ellos. Claro que sí. Voy a dar mi experiencia como emprendedor, pequeño, empresario. Gracias a COPE San Marcos, al ser afiliado a la cooperativa, se nos abren puertas como estas de poder exhibir en las diferentes instalaciones de la cooperativa. También COPE San Marcos se ha caracterizado por apoyar ferias, exposiciones y actividades culturales acá dentro de la zona de Los Santos. Por lo tanto, es dentro de los planes a futuro, también poder llevar más emprendedores a otras partes de la zona y también fuera de ella, y que podamos exhibir nuestros productos. Entonces, yo los insto a todas aquellas personas que tienen un emprendimiento y que todavía no forman parte de la cooperativa, que puedan venir, afiliarse, es muy fácil, tiene muchos beneficios, pueden tener ahorro, pueden tener más adelante la posibilidad de un crédito para su propio negocio, pueden abrir un simple móvil acá para recibir los pagos. Es una gran cantidad de ventajas que pueden tener dentro de COPE San Marcos. Entonces, los esperamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y pueden visitarnos todavía el día de hoy hasta las 5 de la tarde. Bueno, ahí lo tienen, emprendimiento de acá de la zona de Los Santos, artesanías de Los Santos, entonces para que se den la vuelta todavía durante la tarde va a estar presente por acá justo a la entrada de oficinas centrales para que se den la vuelta por acá y puedan adquirir algunos de estos artículos que, como ven, es una amplia variedad. Entonces, pues, cordial la invitación para que visiten el emprendimiento de artesanías de Los Santos. Muchas gracias, don Erick y Víctor, que nos acompañan esta tarde. Y continuamos. Gracias a Paula Sánchez, que también se une a la transmisión. Mencionarles que también pueden realizar sus transacciones en COPE San Marcos. Recordarles que hay más de 800 nuevas opciones en pago de servicios que se han incorporado las personas que, pues, tienen que pagar incluso créditos de otras instituciones, como, por ejemplo, las de Tribuadoras, bueno, Portadora Monge, El Goyo, en fin, todo eso lo pueden cancelar también en COPE San Marcos. Recordarles también, se han incorporado los microcréditos de COPE San Marcos. Tenemos actualmente un importante capital para microcréditos. Entonces, gracias a Carmen Valverde, que se unió a la transmisión. Gracias por acompañarnos. También a Emma Vargas, gracias por estar por ahí. Como les mencionaba, COPE San Marcos tiene opciones de microcréditos hasta por 18 millones con atractiva de estados de interés y plazo de hasta 96 meses. Entonces, una excelente opción para esas personas que tienen ese proyecto productivo. Bueno, también, no solamente emprendimientos de los que hemos estado, pues, dándole seguimiento acá en la zona de los santos, sino, bueno, desde luego el caficultor, esas personas que tienen ese almacigo, que quieren desarrollar ese almacigal, que quieren, pues, hacer esa siembra, la siembra de café, comprar el abono, atomizos, el capital para cancelarle a los peones, en fin. Ahí tienen los microcréditos de COPE San Marcos disponibles para todos ustedes y también desean adquirir esa media manzana, la zanzana y café, también la parte de aguacate, en fin. Estas excelentes opciones de financiamiento ya están disponibles en COPE San Marcos. Hasta por 18 millones, como les decía, tenemos un importante capital disponible a distribuir en microcréditos. Obviamente, vamos a cambiar de cámara. También, si desde luego ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que yo ocupo 100 millones, 200 millones, 300 millones, también se puede, pero ya sería bajo otra modalidad, pero sí existe la posibilidad también de ese tipo de créditos. Pero desde luego, COPE San Marcos, como ya ustedes lo ven, estamos muy en la dirección de apoyar al microemprendimiento, a las personas que ocupan desarrollar algún proyecto productivo y ocupan ese pequeño capital, por ejemplo, 500 mil colones para, no sé, alguna máquina, no sé, alguna máquina láser o de corte, confección, millón, dos millones, las personas que ocupan un vehículo para hacer transporte, no sé, qué tanto se ocupa, por ejemplo, para trasladar mercaderías al GAM o a otras regiones, en fin. Tantos emprendimientos que pueden desarrollarse y que ocupan esa mano amiga, ese capital semilla para poder desarrollarse, ahí lo tiene que ocupe San Marcos. Entonces, aproveche la opción que le brinda su cooperativa local con los microcréditos, como les decía, hasta por 18 millones. Y desde luego, ahí no se descuida al cavicultor que maneja la parte de aguacate, esa persona que está ahí con los almacigales, que está deseando adquirir esa media manzana, esa manzana de café. Ahí tiene la opción con los microcréditos también para poder iniciar en ese proyecto productivo y que, desde luego, sea Sucupe San Marcos esa herramienta para poder salir adelante y, por medio de financiamiento, poder ir con ese emprendimiento adelante, o, desde luego, ese capital o esa producción de aguacate. Agradecerles un montón que se unieran a la transmisión, que nos acompañaran, invitados, curiosamente, como lo vieron, a apoyar estos emprendimientos que siempre tenemos, Dios mediante, todos los viernes y en ciertas fechas claves. Y que, como les decía, también algo importante. De hecho, aquí tenemos a la compañera María por acá. Mencionarles que tenemos también todos los jueves, a partir de las 4 de la tarde, su programa Tu Guía Financiera, donde también hacemos un importante esfuerzo para tenerles información útil sobre finanzas, sobre salud y también seguridad, que es importante, que a veces, bueno, ayer lo mencionábamos, el tema de cajeros automáticos, que aquí en la zona es muy seguro, pero, hey, vamos al GAM o en otras regiones, y también, pues, hay que tener cierta malicia, cierto cuidado, y que, por cierto, ayer repasamos en esa transmisión en Facebook de Copes a Marcos a las 4 de la tarde y con Tu Guía Financiera, todos los jueves. Entonces, para que también nos sigan por ahí, jueves, 4 de la tarde, Tu Guía Financiera, con un montón de consejos e incluso rifas y mucha diversión también, que por ahí las tenemos hasta meses y mucho más. Bueno, les agradecemos un montón que se unieran a la transmisión, deseables un feliz fin de semana y nos vemos en una próxima entrega.